Aquí continuamos en vivo con más informaciones, el ministro de defensa, teniente general Rubén Darío Paulino Sema, aseguró este lunes que el control de la frontera con Haití está garantizado y anunció nuevas medidas que permitirán mayor control en los pasos fronterizos. Ya iniciamos dos grandes proyectos de control fronterizo, que es los pilones y jicomé. Ustedes pudieron observar que la semana pasada el señor presidente de la república inauguró el proyecto de jicomé, el cual consta de 12 cámaras de videovigilancia, la cual transmite desde la frontera hacia el ejército, hacia el ministerio de defensa y hacia el 911. Teniente general Paulino Sema explicó que en la frontera se hacen grandes inversiones en la parte tecnológica y en la capacitación de los hombres y mujeres que participan en la vigilancia fronteriza. El gran proyecto donde se están en licitación todas las cámaras de la línea fronteriza. ¿Cuántas serían? Son 111 torres, cada torre lleva tres cámaras de videovigilancia. ¿Y cada qué distancia? ¿Cuánto distancia? Tenemos 391 kilómetros de frontera, están a una distancia prudente que puedan controlar y tener equipo de reacción cada cierta cantidad de cámaras. Entrevistado en los matutinos del grupo de medios Telemicro en transmisión simultánea, Paulino Sema negó que exista una invasión pacífica de haitianos hacia República Dominicana, como aseguran algunos sectores. Es una amenaza, no tenemos amenaza. Como dice el amigo caminero que tenemos una invasión pacífica, no tenemos invasión pacífica. Sin embargo hay un embajador que piensa lo contrario. Si tenemos intento de que ellos de venir aquí, pero no en forma masiva, cada quien busca su mejoría. Si usted tiene un vecino que tiene mejores condiciones, usted quiere estar como el vecino y eso es lo que busca. El dominicano quiere ir a trabajar en Estados Unidos. Sobre el comportamiento de los hombres y mujeres de los organismos que pertenecen al Ministerio de Defensa, dijo que son vigilados por organismos de asuntos internos para reducir los actos de corrupción en la frontera. Pasemos a otro tema. Sectores consideran que la medida del gobierno pues impactará positivamente a las pymes y le generará al Estado cerca de 150 mil millones de pesos adicionales. Maero Gando nos trae los detalles. Economistas, exfuncionarios y representantes del comercio dicen es positiva la medida del gobierno porque eliminaría prácticas burocráticas que durante años les han impedido crecer a las pequeñas y medianas empresas. Esto puede tener un impacto en términos de recaudaciones muy importante porque estamos hablando de que el más del 58% del tejido productivo en la República Dominicana, el tejido empresarial, que están conformadas por sectores informales. Y esto puede generar al gobierno básicamente en términos de recaudaciones más de 150 mil millones de pesos en la medida que esto vaya siendo aceptado por los sectores. Creo que se da un impulso positivo a las posibilidades del país y de las gentes, hombres y mujeres y sociedades que se dedican al comercio. Aquí es demasiado complicado, aunque parece que no constituir a una compañía y empezar una acción de comercio. El gobierno anunció la creación del sistema simplificado de tributación único como una forma de reducir la carga impositiva de las pymes. A medida que se formalicen podrán acceder a financiamientos y ser proveedores del Estado. Que no se quede en anuncio, que no se quede diciendo cosas bonitas y no vaya a la realidad. Ahí es cuando yo favorezco las medidas que están tomando, porque hay muchas cosas que nos están acabando a los pequeños comerciantes. Aquí en estos barrios no hay luz. A pesar de apoyar la medida, la ven como un parche y creen debería formar parte de una reforma integral general. Dentro de las medidas tomadas por el gobierno para favorecer a las pequeñas y medianas empresas, está la eliminación del anticipo punto este, que se ha convertido en el principal dolor de cabeza para el comercio en la República Dominicana. Desde Santo Domingo, Mayra Ogando, Noticias Telemicro. Cuando regresemos en San Juan, protestan porque llevan más de cinco meses sin agua potable en Comunidad de los Callejones.